Buenos días, aquí SuperaMilcar. Hoy traigo al canal una baraja que es de Wifards. Esta baraja es una de las mejores en Historic, pero en Explorer no ve prácticamente juego. La idea para jugarse en Explorer es abusar de esta carta que es el Fighting Bolt en esta baraja. Para ello juega todos los Wifards que son buenísimos en Historic, como este que te permite reciclar las cartas, robarte cartas, tirar chispas. Es buenísimo. El Balmour que potencia todos tus bichos. El Mage este que es buenísimo y su habilidad muy relevante. Esto de los contadores. Y después el Symmetry Sage este que no está bufado como en Historic, pero bueno, veremos a ver si podemos hacer algo. Juego un Spell Pierce porque una baraja full sin counters no sería una baraja full. Y después también como Tierra Criatura jugamos el D en este por si no explodeamos un poco poder todavía ganar la partida. Bueno, pues a ver a cómo va en el mejor de uno. A ver a esta mano perfecta para probar esta carta. Contra Monorred o algo así. A ver a esta mano perfecta para probar esta carta. Que tiene un Fatal Push, ¿no? Se ve ya venir. Pues que nos mate eso. Rival. Qué rivales, tío. Ah, no tiene Fatal Push. No entiendo nada. Es esa mierda baraja. Buah. Es la mierda baraja. A ver a qué hago aquí. ¿Qué hago? Empecemos por matar a esto. No quiero matar igualmente. Quiero robar. Eso, fuera tierras, por favor. A ver si nos robamos sus hijos. Hostia, no más tierras, tío. Va. Eso puede ser bueno. A ver si se nos escapa aquí. El Moxamber ese es una putada. Eso... No sé. Puede que también sea una putada eso. A ver. Toma la... Vale. Pues ha muerto simplemente. No puede contra nuestra baraja. Mi criatura. Nos la quedamos. Contra Malisius. Que tiene un ácaro aquí. Un ácaro agresivo. Voy a jugarlo así. Bueno. Esto está bien. Es afectable. Lo voy a freír. Lo malo es que tendrá un montón de removal su baraja. Freírlo a distancia es muy difícil. Xeolred también es un problema. Hmm. Fuera tierras, por favor. Todo esto para que nos lo mate al final. Lamentablemente. Eso es una buena carta. Sí. Muy bien. A lo mejor debería jugar más... Más... Spellpeed. No lo sé. Igualmente es muy... Es muy... Que tiene infinito. Estoy por bajarle primero al Balmor. Voy a bajar primero al Balmor. Contra la mano de cuatro Fatal Pushes. Uno por uno... Van siendo lanzados los Fatal Pushes. ¿Alguien de más Fatal Pushes? No cual. Bueno. Vamos subiendo de categoría. Esto. Voy a hacerlo. Fuera tierra. No sé si es posible matar la Burn. Le hemos hecho dos puntos de daño. No lo creo que sea posible. Y además juega al... Che, va. Todo cartas de banquillo. Vale. Lo peor es matar posible. Todo removal. Y shield. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué Lili? Podría ser Lili, ¿no? ¡Bof! Todas las peores cartas que no queremos ver nunca. ¡Qué fuerte! Todo lo que no queremos ver nunca. Y nuestro rival todavía está a catorce vidas. No, no, no. Tiene todo. Todo lo posible ha tenido esta baraja. No, pues nada. Creo que le voy a confeder ya a este hombre porque... ¿Eso hace algo? No. Me confedo. Tiene un poco de todo. ¿Qué damos? Contra Cajira. Cajira. Supongo que necesitaremos más bichos si queremos ganar esta partida. ¿Qué hago? Voy a jugarlo así. Esto para buscarme al bicho. Más burn. Hombre, es un hechizo. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque al menos hace spray. Y a ver si no nos robamos más tierras. En esta partida. Mmm. Todo, lo hago. ¿Qué tiene? Un Fensor, seguramente. No veo motivo para no hacerlo todo. Ah, siete vidas. Si no tiene maneras de ganar vidas, podemos ganar. Pero esto de que hayamos robado dos tierras... Bueno. Podemos activar nuestra tierra. Pero faltan dos turnos para eso. Mmm. Casi siete vidas. Una de counters. No sé, no sé. Eso no lo necesitamos. Necesitamos la chispa, chispa. Eso es bueno. Sí. Pero estoy inclinado para buscar más chispa. A cinco. Lo malo es si tienen la Emperatriz aquí. Se nos queda seis. Con un Planswalker en mesa. Tenemos que ir a por ello, creo. Que no tenga la Emperatriz. Es curioso que juegue el Experimental Aguri este. A lo mejor nos da... A lo mejor la tenga iras. A ver. ¿Podemos ganar una baraja de control? Así. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Bueno. Pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta es un poco flojilla, la verdad. Es súper complicado. Primero que el juego te empareja contra Mirrors. Y contra lo peor posible. O todo, Removal. Es una cosa que tu baraja sufre un montón. Porque tiene pocas criaturas. Y si te las matan, pues ya no... Es muy difícil llegar haciéndole de daño solo con Burn. A hacer los 20 puntos de daño. Y si no, te emparejan contra esta baraja de encantamientos que también es mal emparejamiento. Porque todos sus bichos se pueden proteger. Si tu salida es un poco lenta también te gana esa baraja. Entonces, es una baraja que en Historic será muy buena. Pero aquí además no tenemos ni iteration. O sea, no tenemos una manera barata de llenarnos la mano de cartas. Y también si te flodeas, esta baraja sufre un montón. Pues nada. Hasta aquí hoy y hasta otro día.